Ahora si wey, el trío de chicas gamers que me va a carrear el día de hoy wey ¿Quieren rushearla o quieren jugarla nada? Chil Wey, que pedo, como se mueve tan rápido, oh my god What the fuck, que pedo, ¿viste eso? ¿Viste eso? Mira Se levantó de entre los muertos Era un bot hacker Ojo, chaval Anda, mira, alterado soy la banda No, 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 no mueran Ay, no Ahí hay uno Uy, what the fuck No hay, no hay demasiada gente Están, todos están afuera de la casita donde están, eh A la madre, wey ¿Dónde está Vega? Muchas gracias por esos bits, Oscar No sé dónde anda el Vega Dice que siempre andan los directos tras bambalinas, wey No sé si sea cierto eso, wey No, wey Muerto ese Un pinche besote para el Oscar Beans Ay, wey Ahí te va, wey Muerto ese, wey Estas kills van para ti, Oscar Te las estoy dedicando, wey Buena, wey No, ahora sí me están cargando ¿Cuántas kills llevan ustedes? A ver Yo tengo una porque me las escucharon A ver Sorry Ay, aquí hay uno Aquí hay uno, Yaselin Te regalo ese kill Ay, no No Atrás, wey Atrás, wey Muerto ese Mira Uno Dos Vale, sí ya Vivieron entre tres Uy, a una MP40 Ahí está Uy, de dónde salió tanta gente Qué pedo Ya tienes buen loot Tú, Yaselin Ok, yo no Yo no tengo lo que está Junto a Tina Yo no tengo healing La Tina se le cae a internet Uy, no De mí me ha quedado una pinche de escuadra Vamos a matarlo con los puñitos ¿Te mató una escuadra completa, Romina? No, me maté Ahí está Mami, wey Buro pinche de bot La chile sí Se le quita Ni verdad Está, wey Ven, vega Ahorita que aprendí la lab Dice Mira nomás ¿Dónde está el creative? ¿Dónde está el vega? Wey, ¿quién es el...? ¿Quién es el que una vez se puso a batallar contigo? Oscar, wey Que casi no se pasaba los streams, wey ¿Dónde estás, wey, wey? ¿Digi? Ok Mira pues Te dedico a esta kill, Romina, memes A ver Solo me debes la muerte ¿Me tengo que morir y te tengo que dedicar mi muerte? La venganza Ah, sí, es cierto La venganza, sí Muerto ese Tengo ocho kills Puros bots Wey Wey, quedan 34 Wey, Jocelyn ¿Qué rango eres en clasificatoria? ¿Cómo? ¿Qué rango eres en clasificatoria? Ah, aún no su voz en... Roja, sí, roja, sí, roja, sí, roja, sí, roja, sí, roja Uy, sí, cierto, la zona La cabezona Ya tengo el emblema que me pertenece ¿Esto ese? Muchísimas gracias, Oscar ¿Dónde viste a uno, Romina? Eso está, para el vino de los campos Ya llevamos a kill si todavía quedan... 28 Yo, 초� Maté a una Ahora a mí yo me dices Por lo mataron Oye, chon Primo Bank Cuando te agarran entre varios Se ponen bien violentos Wey que feo como se mueve tan rápido Oh my god Que feo viste eso Se levanto Se levanto de entre los muertos Era un bot hacker Desde cuando existen esos Ay wey A la madre A la madre Matalo Matalo Ay que me mató cuando Blanquini me mató wey Nah, así apuntó hace poquito Estaba subando en 2 Y me tocó toparme a Blanquini Y me mató A mi ya me duro wey Banealo pero ya dead Sabe Quedan 21 Será Romina que son bots Si No sabes como existí si son bots o no Ah de que te expectean cuando no son bots no Cuando son bots solamente se salen Ah que Pues ahorita nomás tengo un espectador Porque nada más estoy yo Cuando te parecen un chingo es porque son Ah si Si nada más me pareces tú Más que yo Los bots los que me están tocando Ya les wey Porque tienen nombre como de personas Porque son bots Obviamente están especializados para hacer eso Los que no se llaman Que raro wey Los que no se hacen ese Puedes hacer la rifa wey Me siento pro Ah vamos a ver Si es cierto porque no me expecte a esta madre Mira reparte Ya matalo Los de PC los emparejan con los de celular Así es wey Porque es simulador wey Osea Estás simulando el juego No es No es un juego especial como el PUBG wey Deberían de serlo wey Pero pues no se ponen las pilas Tencent wey Digo el Garena wey Pero si estaría bueno que hicieran un juego especial para los de PC Ves son puro el bots Ahí está wey 17 Wey que pedo Porque me salen que me Como que me dan kills wey De la nada Osea que ni mate a nadie Y me sale otra kill Porque te robaste Te las tiraste a dos Otra vez Las que estaban ahí Ah si cierto Aquí hay otro wey ¿Muerto también? ¿Qué pasó con el rush? Ay no Qué pena wey Pues por lo menos Por lo menos A ver si me hago las 30 kills wey Ya por lo menos Matando 30 bots En clásica wey Ahí está wey Pero te pegaron bots Por lo menos Por lo menos estoy practicando mis headshots Con las famas Muro ¿Qué? Don't believe in cold Ya Mmm ¿Cuáles voy yo? Juego así Mira esos headshots De otra ahí wey ¿Dónde wey? No Aquí De esta Justy Esa que está ahí Y que ahorita me mata un bot wey ¿Te imaginas? ¿No está ese? Para ver Mira No, mejor yo nada maldito teo Y que regano y mate No, tira Mira wey No te vayas Bot Por favor Entre los bots No se matan ¿Eda? Simio Simio no mata simio wey ¿Pobrecito wey? Ah no Si están peleando entre los bots Dos bots ¿Ves? 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 Si solamente se echan a correr Y aparte te quitan como O sea te dan el balazo Y te quitan como uno de vida Eso es lo más cagado wey Se recomiendo A whatafare Los distintos también Porque cuando te disparan Y tú les disparas a ellos Se echan a correr a ellos Que saben que los vas a matar Que raros bobados wey Que raros bobados carnal Que raros bobados carnal ¿Qué raros bobados carnal? ¿Qué raros? ¿Qué raros? ¿Qué raros? Estaba fallito así ¿No viste como te echó a correr la morra a la que le disparaste con la asta? Si si lo vi O sea todos los que ahorita han matado todos se han echado a correr Si ¿Todos? ¿Todos? Todos, todos, todos ¿Por qué tanto? De hecho hace tiempo Con el Will hicimos una dinámica de Como nos estaban saliendo puros bots Nos hicimos una mascota A ver mira Jocelyn No mates a ese bot No mates a ese bot Y vamos a ver Cuanto tarda sin hacernos daño ¿Vas? ¿Ves? Y le voy a disparar y se va a correr En la herida Jajaja 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 Güell Que asco ¿Ves? Y luego el bot no se pone ni la cazuela para correr más rápido man ¿Ves? 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 Ahí te va la verga Ahí te va la verga Ahí te va Ahí te va Ahí ya te vieron por Hay que hacerlo nuestra mascota Jocelyn Ni siquiera se... Jajaja Jajaja Dale matelo No, no, no Es nuestra mascota Vos Vamos a ver hasta donde nos lleva A ver Quiero ver hasta donde nos lleva Mira la podemos guiar De hecho mira Podemos guiar sus pasos WTF Podemos guiar hacia donde vaya A ver Voy a guiarla de Riverside Hay que guiarla de Riverside Jocelyn Jocelyn Y Sí Ay no A ver vamos a intentar que se meta a la casa Mente se mete a la casa Sí Sí se metió a la casa Sí se metió a la casa No 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 ¿Eh? Y se regara eso What the fuck ¿Qué me hace? Otro madrazo Ya va a reducir Hay que, a ver Vamos a intentar llevarla a la zona No, wey, mátala ya No, es que quiero que sea mi mascota No, no va a saltar por las ventanas Bájate por aquí Sal por aquí, sal por aquí Wey, no se sale, está bien menso Ya lo va a matar, wey Ya lo va a matar, wey ¿Dónde está? Ahí está Qué cruel Pobrecito, wey Le va a hacer una malvada 30 kills, wey Se llamaba Armin, Tomás ¿Se llamaba como Armin? Sí, Armin A, R, 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 N, Y Ahí va otro, wey Está muy lejos Está muy lejos Los bots se pondrán chaleco y esa madre Dale Como todo eso Lo mataste ¿Ves? Qué fácil era hacer eso Mira Otro Ahí va otro ¿Ves? Ahí va a ayudarlo Esa sí, la persona Esa sí, la persona Esa está viendo Ah no Esa está Jocelyn Ah sí Ah, la Jocelyn Ay no Yo también parezco a vos Con estos tiros Uy, uy No me van a matar los bots Me van a matar No 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 me van a matar